¿Sabes qué? Me tengo que ir ahora. No, no me quiero quedar más. ¿Te está esperando Felicitas? Sí. ¿Te puedo dar un beso? 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 No, 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 no. No, 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 no. Lo veo y no lo puedo creer Pero te juro que no lo puedo creer Pero nunca me imagino una toalla así de vos Pará, pará, no es mía esa toalla ¿Qué quiere que te diga? No es mía Quiero que me diga la verdad, eso quiero Mira, si fuese mía, yo vengo y te digo Mira Lucho, la toalla del hotel es mía ¿Cuál es el problema? Ah, sí, como si fuese tan fácil reconocerlo, eh Qué fácil que la haces vos, eh No te lo quiero decir más La toalla no es mía, aparte de... ¿Crees que hablemos de vos? A ver qué es lo que hiciste vos en este tiempo Pará, no me cambie de tema Decime, fui a un telo, fui al telo Caricia No fui, decime un listo No fui al telo Caricia ni a ningún otro telo Basta Lucho Me estás mintiendo Ahora, ahora, la morocho se va de joda en los telos Va a recorrer por favor No, Lucho Manu, qué... ¿Qué haces acá, Manu? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No, nada ¿Eh? No, no me pasó nada No me pasó nada ¿Manu? ¿Seguro? Mirá, básicamente es lo que venimos hablando en los castings Sí Los vamos a filmar en distintos momentos Las clases de canto, los ensayos Yo qué sé, cualquier situación Esas Este... Duermen dos por habitación Y a vos te toca con... Con Miguel Con Miguel Sí Está bien Sí Escuchame una cosita Del tema del encierro ¿Cómo es? A mí me da un poco de miedo, sí No, no, no hay encierro Digamos que no tienen contacto con el exterior No tele, no revistas, no diarios Eso ¿Visita? Eh, visita depende Yo qué sé, puede ser alguna sorpresa Eso hay que ver con la producción ¿Y un llamito telefónico, no hay eso? Eh, están limitadas Y te tenemos que decir nosotros cuándo llamar Eh, hay que llamarlo Ah, está bien Bueno eso Van grabadas las llamadas, eh ¿Las llamadas? Ah, perfecto No hay intimidad tampoco Está bien Me quedo más tranquilo Me quedo más tranquilo Hace la tele, ¿viste? Es así, es así Sí Ese es tu cuarto ¿Está? Bueno Pásalo bien Sí Voy a intentar ¿Miguel? Miguel, hijo Ah, qué bueno está esto No es como en la pensión, eh Eh, Miguel, yo soy tu compañero de... Cuarto Perdón ¿A vos te parece que yo tengo cara de Miguelito? A ver Ven, es que toca Bueno, bueno, pero no, no, no Miguelito, no, no tenés cara de Miguelito Sí, rajada acá Rajada acá Bueno, ¿por qué ves agresión? Porque entrás sin golpear Me podría haber estado cambiando Pero ahorita te vas a lastimar la vocecita Por favor ¿Eh? Te vas a lastimar la vocecita, eh Si seguís hablando conmigo Andate, por favor ¿Por qué me echás así? Porque sí Porque yo necesito intimidad Soy una señorita No puedo compartir el cuarto con un caballero Si es que sos caballero Epa, oiga Y además, ojalá te vayas pronto Porque no te soporto Mirá, ya te conozco y no te soporto Bueno, pero igual no nos vamos a ver muy seguidos ¿Sabés por qué? Porque me parece que te limpian ante la final Yo me quedo hasta el final Yo me quedo hasta el final A mí no Sí, sí, me quedo hasta el final ¿Estás seguro estás? ¿Con quién arreglaste ya las cosas, eh? No, con estas cuerdas vocales Para vos no hay como la mía Aparte yo canto de todo tipo de género, viejo El heavy metal cuando le mando así La reviento Canto folclore, chancarera ¿Por qué no te las tomas talado? Le doy y te piso los talones con el malambo así ¿Sabés qué soy? Yo te voy a hacer los talones Sí, pará, no me eches ¿Cómo te llamas por lo menos? ¿Qué te importa cómo me llamó Andate? Dale, si me nombran me voy Bueno, Luciana me llamó Luciana Salazar ¿No? Me falta bastante para ser Luciana Salazar Sí, te falta Pereira me apellido Ale, andá, talad Oiga, bueno, bueno Yo me llamo Ferchio ¿Qué te importa? Dejá tocarme, andáte No, me equivoqué Vamos, este no es tu cuarto ¿No? Y este no es Miguelito tampoco No, también Bueno, pero escúchame Está bueno porque se van conociendo Van a formar un dúo Está buenísimo No, no está buenísimo ¿No se la puede cambiar eso? No, 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 ya están armados Dale, Fer, vamos Bueno, mirá el lado positivo Lucianita Vas a llegar a la final Digo, por mí, ¿no? Chao, suerte, eh Chao, andá Cauchito Gil Estuvimos mal, ¿no? No sé, yo no me lo cuestiono tanto Nos salió Yo no lo busqué esto Salió, teníamos ganas Yo me moría de ganas De estar con vos, ¿sabés? Sí, yo sé, pero Pero yo siempre me termino Sintiendo culpable Siempre está la culpa Y No sé, igual Termino pensando en vos Flor, lo que a mí me pasa con vos No me pasó nunca con nadie Te lo juro Y yo sé que a vos te pasa lo mismo Pero no sé por qué sentís esa culpa No sé por qué ¿Que vos no sentís culpa? Sí Pero lo que siento por vos Es mucho más fuerte Mucho Bueno, andá Andá siendo Cuídale a Feli Y también a tu bebé Que le vaya bien Está bien Cuídate vos también ¿Sabés? Y trata de ser feliz Como puedes Te amo Me parece que te zarpaste un poquito con el beso, ¿no? Sí, perdóname No lo escuché al director Ya te dije Está bien, te perdono Bueno, lo que pasa es que no, no sé No dejo de pensar en mi novio ¿Qué querés que te diga? ¿Para cómo tu novio? ¿No era tu ex novio? Sí Sí, mi ex Bueno, en realidad no sé qué es Porque Todavía la cosa no está bien cerrada Entonces Bueno, ¿y qué? Digo ¿Qué te vas a quedar esperando que se te pase la vida? ¿Por qué decís eso? No, digo, porque si estás mal Me parece que es un buen momento Para que empieces una historia nueva Hablo de lo laboral Que pongas la energía ahí Digo, ¿vos no querés ser DJ? Sí Sí, yo quiero ser DJ Bueno, talento tenés Mirá, yo me estoy yendo a Bariloche Me invitaron a tocar una temporada ¿Por qué no venís conmigo? Quiero dejar el boxeo, Chirola Me cansé Todos los representantes, loco Te piden guita Quieren que te tires Son todos transfus Bueno, no aguanto más ya ¿Cómo, Lucho? ¿Y qué vas a hacer? No sé, no sé, no sé qué vas a hacer Tengo ganas de volver a mi primer laburo Voy a ver qué hago No sé, Joana por lo menos me conseguía buenos contratos Te andaba bien Tenía guita en ese momento Sí, pero al final te robó todo Y bueno, por eso mismo te estoy diciendo que ya fue ¿Por qué no hablás con mi representante? No, no, dejá Muchas gracias Mirá, la única satisfacción que me queda Mejor dicho, que me va a quedar a mí el boxeo Es que a vos te vaya bien ¿Eh? Yo apuesto todas las fichas a vos Te voy a ayudar en lo que sea No, Lucho, Lucho, no Lucho, no Vos eras tu sueño Era tu sueño ser boxeo Para eso viniste acá Pero no, está, se terminó, Chirola Se terminó Quiero potenciar mi relación con la morcha Se terminó Quiero formar una familia No sé Me gustaría poder seguir pagando la casita de... De mi vieja de Fede No sé Dios me va a ayudar Despacito voy a volver a... Lucho ¿Vos estás seguro? ¿No te vas a arrepentir? Me encantaría tener hijos también, Chirola No, no me voy a arrepentir Dame un abrazo Yo te voy a ayudar en lo que necesites, ¿eh? Si guanteamos por ahí te cago atropada igual, ¿eh? No Permiso Disculpen Hola ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tengo una noticia para darte ¿Qué? Colgué los guantes, dejé el boxeo ¿En serio? Sí Va, está todo bien Yo te voy a querer, hagan lo que hagas Pero estás seguro, ¿no? De lo que estás diciendo Sí, sí, estoy seguro ¿Sí? Sí, no me voy a arrepentir Vamos Mami ¿Oíste a Pablo? ¿Te despediste de él? No Lo que sí vi fue... La despedida tuya con él Con Pablo, con mi hermano Con tu primo Manu, déjame que te quiero explicar ¿Sabés que no encuentro las palabras? ¿Sabés que no sé si es decepción? ¿Sabés que no sé si es dolor? ¿Sabés que no sé qué mierda tengo adentro, pendeja? Déjame que te explique ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? Somos como hermanos, pendeja Tengo imágenes de nosotros tres juntos Toda la vida juntos Por favor, Manu, déjame que te lo pueda explicar ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué tan enfermo? ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? ¿Me das asco? ¿Me das asco? No, 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 no Pará, pará, pará Fue algo que pasó cuando éramos chicos Que nos fuimos confundiendo Que nos enamoramos No sé qué fue lo que pasó Están enfermos Estás enferma Manuel, ¿qué te pensás? ¿Que yo no tengo culpa? ¿Que no me duele lo que pasa? A él también le duele Pero es así Te pido que me entiendas Por favor No No puedo entenderte No me entra en la cabeza No me visite No, no, no ¡Soltáme, pendeja! ¡Soltáme! ¡Estás loca! ¡Es mi hermano! ¡Es tu primo enferma! ¡Cagaste todo enferma! ¡Cagaste todo! ¡Nunca más va a ser igual! ¡Nunca más va a ser igual! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué pasó? No, mi amor No, es por mí Es por mí Te pido perdón Te quemo la cabeza con Feli Con esto, con el otro Ya está Ya está Voy a pensar en vos Nada más Que te quiero mucho Voy a pensar en eso Nada más, nada más Somos culpables De este amor Escapandazo Que el fuego mismo De pasión Alimento Que en el remanso De la noche Impostercable Manuel Manuel, Manuel Escuchá, escuchá esto Que está buenísimo Es de un pibe Lenny Buenísimo Me invitó a Bariloche A tocar con él Así que Es un amigo mío Que conocí ¿Me estás escuchando O no me estás escuchando? Te estoy escuchando No, porque te estoy contando Que me voy a ir a Bariloche ¿Entendés? Y no te importa Estoy pensando en cosas Un poco más importantes No en pavadas No, no, no Esto no es pavada Esto es un trabajo serio Es para mí, de verdad Total Me voy a ir a Bariloche Si no tengo nada Que me retenga acá ¿O no? ¿No? ¿No te das cuenta Que sos una nena? No podés ir a ningún lado Me parece que nunca Te diste cuenta Que no soy una nena Hoy estoy acá Mañana no Yo soy así No me gusta quedarme En un lugar siempre ¿Y vas a ir a Bariloche? Sí ¿Cómo haces Si tu mamá No te dejó ir a ningún lado? Mi mamá nunca me dejó Hacer nada Pero yo siempre Hago lo que quiero ¿Ok? Buena onda la tuya ¿Eh? Te llevo a contar Lo que me está pasando Y vos guarda el secreto ¿Eh? ¿Qué le dijo? ¿Que qué? ¿De qué? Que te dijo algo De que... Cosas de hermanas Cosas de hermanas nuestras Yo aprovecho Para decirte Que bueno Que te vas a bárbaro Cuida esa pancita Que seas muy feliz Sí Bueno Y vos cuida a mi hermana ¿Eh? Ojito Cuidado ¿Eh? Ah, eh Pues yo, eh Un... Qué ojillo Esa mirada ya la conozco Claro Vamos a... ¿Me ayudás a...? Sí Nosotros vamos llevando afuera Sí Eh... Leo ¿Qué? Vení Voy a venir para tu casamiento igual Pero... Estás mirando así, ¿eh? Por supuesto ¿Cómo no vas a venir? Eso te lo daba por descontado Bueno, pero por eso Aparte ya se te va a notar la pasilla Ya se me va a notar Tengo miedo que se vaya el auto Ya no, ya está A ver, sale que ya voy A ver, sale que ya voy Venga por acá Venga Escribí No te olvides de nosotros, ¿eh? No No estás enojado conmigo, ¿no? No, pero vos sabés que eso es muy importante para mí ¿Lo tenés claro eso? Sí ¿Vos me extrañás a mí? Yo te extraño y te quiero y te llevo en mi corazón, papi Te voy a pensar siempre Bueno, 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 bueno Bueno, me estaba despidiendo justo porque ya me voy, Ale, ¿sabés? Este... Así que bueno, después por ahí vuelvo para el casamiento de Leonor porque se casa y... Que la pasen bien Y... No sé, la mandamos mails, qué sé yo Bueno Pásenla lindo, ¿sí? Gracias Miranda, ¿estás bien ahí? ¿Estás segura que en la banqueta no? ¿Qué? ¿Qué es ahora? Oíme una cosa ¿Qué? ¿Sabías? ¿Sabías que tengo un admirador secreto? Que me mando unas cartas con un contenido que no te explico ¿No te puedo creer erótico? Me tenés que dar la receta, ¿no? Sí, yo tampoco lo puedo creer, no sé si será, que si es un vecino, será, porque de la pensión no creo Chicas, no me estoy sintiendo bien, me está palpitando mucho el corazón, estoy muy nerviosa No, calmate Ya Tranquilizante, mirá, ya está, está bien, va a estar bien, quédate tranquila ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo va? ¿Qué dice Rubén? Venga, venga, vamos a ver qué pasa acá en el festival No, le agradezco a la boca Ahí todavía ¿Cómo va? Ni respirar, mire ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me quedan noventa y pico de días de vida, más o menos ¿Por qué? Para que se le acaban de sentenciarme la muerte, sí, es así ¿Pero qué pasó, Rubén? Explíquenlo ¡Se casa mi novia! Eso pasó, mi novia Vení, 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 vení ¿Qué me guste? Ahora que toma confianza, por favor No me toques ¿Podemos hablar? No, no, está por empezar el programa No, Mariano Ah, no, no, vos estás completamente loco, Mariano Te lo pido, por favor Bueno, no sé, lo voy a pensar Chicos, 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 miren, ahí empieza Empieza, empieza, empieza Hola, muy buenas noches Llegó el momento que tanto estábamos esperando El momento de conocer a los participantes De este Nuevos Ídolos Argentinos El momento de conocer a estos chicos Que se van a entrenar durante tres meses Está complicado Que se van a perder Pará que estoy escuchando lo que dicen Y no me pará Me tapás, no me voy a que no me dejas ver Pero van a salir convertidas en verdaderas estrellas ¿Pero qué quieres ver? Ysteriquita, pará un poco Ysteriquita te gusta la camarita, Ose Eso es lo que pasa Salí de ahí Y ustedes, en casa Van a participar también Porque van a tener que participar con su voto telefónico Y así decidir quiénes van a ser los finalistas De este reality ¿Los conocemos? ¿Les parece? Ahora sí, entonces, presentamos Ellos son los participantes Y acá van Gabriela y Martín María y Federico Ellos son Noelia y Fabián Sonia y Miguel Luciana y Fernando Bienvenidos a todos Bueno, si les parece Vamos a conocer y a escuchar Al primero de los dúos de esta noche Ellos son Luciana y Fernando Tranquilízate que no entienden A mí seguime, tengo la guitarra A mí no me digas nada Yo la tengo clara Se lo tengo clara Seguime a mí Dale Dale Todo concluye al fin Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender Es eterna vida El llanto en la risa Allí termina Creía que el amor No tenía medidas O deja sin querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo terminó Y nunca te he de olvidar En la arena de Escribías El viento lo fue borrando Y estoy más sola mirando al mar El viento lo fue borrando Y estoy más sola mirando al mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Herida al lado de tu boca Que lastima y sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol ¡Vamos! ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien! ¡Ganá, ganá! ¡Ey! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, Fernando! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No! ¡No tengo tiempo yo de estas nimidades! Me quedan dos días de vida Y lo quiero aprovechar ¡Qué fila! ¿Le sigue con eso? ¡Qué fila! ¡Lo que siento! Bueno, lo que tenía que pasar No, lo que tenía que pasar, no Justamente era lo contrario Lo que tenía que pasar Lo que se hace con ese tipo para mí Es una puñalada en medio de mi pecho ¿Qué quiere que le diga? Y usted tenga cuidado, ¿eh? ¿Qué? Porque esa mujer no es nada más que Una linda voz ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué dice así? ¿Que estoy presente a algo? No sé Capaz que veo todo negro últimamente No me haga caso No sé si de lo que le digo Son los lentes Ha llegado el momento Primero queremos felicitarlos a todos Porque sentimos que en estos tres meses Han hecho un trabajo increíble Que han progresado muchísimo Que cualquiera de ustedes está en condiciones De firmar ese contrato Que cualquiera podría convertirse en estrella Pero que solamente uno va a poder hacerlo Y que hoy es el día En donde hay dos participantes Que tienen que abandonar el juego Ay, qué nervios Tranquilízate Esto ya va a pasar un ratito igual No Yo no No me gustaría que vos te vayas No, a mí tampoco me gustaría que te vayas vos Los participantes que hoy abandonan este juego Usted es el que decide Así que adelante Que estamos esperando esa definición Ya va, ya va, ya, ya, ya Che, está cantando bien Sí, va a ganar, va a ganar Ojalá ¿Llevaste mucho? Sí No, 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 no Va a haber una cuenta Acá me echan Me sacan de la pensión Seguro Estamos esperando los resultados La votación ya está cerrada Usted en casa ya definió Quienes son los dos participantes Que hoy van a abandonar este juego Así que en minutos Los resultados de quienes son Los dos participantes Que hoy dejan el reality Somos culpables Desde amores que atendan los sol Muy bien Ahora sí llegó el momento Tenemos la definición Tenemos los nombres De los dos chicos Que hoy tienen que abandonar este juego Así que les voy a pedir a las chicas Si por favor me alcanzan El sobre con los resultados Y antes quiero, por supuesto Volver a felicitarlos a todos Porque estuvieron todos muy, muy bien Así que bueno Esto es así Vamos a ver Y quienes deben abandonar Hoy Este reality son Noelia y Miguel Vamos todos Vamos, vamos Vamos Qué bueno, güey Sí, nada Un gusto Sí, la verdad que cantan muy bien igual Ya no vamos a volver a ir No vamos a tener que comer un asadito Claro Pero no caer chicos Esto es así Esto es solamente un juego ¿Y? ¿Cómo fue? Bien Parece que bien ¿Quedó? Sí, quedó Falta igual un poquito Qué bueno Sí Se parece que le gusta la cosa Bueno El programa, digo Sí, ya sé Vamos, Mariano, papá Sí, vamos Está buenísimo ¿Vos? ¿Todo bien? Yo todo bien Te creció el pelo, eh ¿Viste? Dale Me lo voy a cortar Porque tengo la junta de... Pero te queda lindo así Perdón Escuchemos una cosa Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La obra? Bien, todo bien Por suerte todo bien Mucho laburo Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo te fue? Bien, todo bien ¿Bien? ¿Te dolió la cabeza hoy de vuelta? Sí, estoy un poco cansado, no puedo más Y sí, no, me... ¿Qué anduviste haciendo vos? Nada Nada, no Yo estuve todo el día acá En la pensión No salí de acá Ah, ¿sí? Sí Porque yo llamé por teléfono Y me dijeron que no estabas ¿A qué hora llamaste por teléfono? Yo estuve todo el día acá No salí Es imposible eso ¿Por qué te trabas? ¿Por qué te trabas? Yo llamé y no estabas No, porque estoy pensando ¿Qué posibilidad puede ser? Que salí sin... Salí, sí Ah, ¿ves saliste entonces? Pero a cinco minutos Fui al almacén Compré una pavadita No, pero tú me estás diciendo que saliste No me estás diciendo... Bueno, pero fueron cinco minutos ¿Cuál es el...? Aparte, ¿cuál es el...? ¿A dónde, acá? Pará un segundo Salgo cinco minutos Compré y vuelvo ¿A qué almacén fuiste vos? ¿Qué te importa qué almacén voy? Y quiero saber Antes lloré la celosa Ahora vos, pará vos No, está bien, pará Bueno, está bien, morochas Perdóname Bueno, perdóname Pero vos, estoy nervioso Oye, la hora se cayó un tablón Y me pasó así de la cabeza Me puse mal Disculpame Me podría haber matado Está bien, está bien Bueno, ya está Bueno, perdóname Cortala, tengo los ojos acá ¿Me perdonás? Sí, está bien Te amo Sí, yo también Pero cortándola un poquito ¿Sabías lo de Fer? No, ¿qué pasó? Que quedó ¿Quedó? ¿Quedó? ¿En serio? No entiendo bien cómo es que sale Pero quedaron cuatro Fernando está ahí incluido Qué tarro que tiene, ¿eh? Sí, está buenísimo Ah, y yo no te había dicho Que te lo digo ahora Para que sepas Y que después lo empieces a romper Que... Leonardo se casa Hace despedida de soltera Yo voy a ir Te lo digo ¿Yo te dije algo? No, no, no No, por las dudas te lo digo Porque no arrancamos desde ahora ¿Qué hora es? Nueva y media Llevo tardísimo Puedo controlar el gato Ay, qué sueño No me puedo levantar ¿Por qué no te cortás el pelo Un día de estos? Me voy a cortar un poquito Sí Va, la ponés Ay, tengo mucho sueño Sí ¿Cómo dormiste? Bien, ¿vos? Bien ¿Bien? Sí Ya llegó un poquito tarde Tenés que ir a un casting Voy a tener 50 años Y no me voy a saber Hacer el nudo de la corba No importa Yo te lo hago Mirá, ¿ves cómo es? Sí, ya me expliqué esto 20 veces No me puedo, no importa No te sale Bueno, no importa ¿Qué tenés que hacer? Voy a... Tengo un casting Y tengo que ir a ver A un productor Del programa de cable Yo creo que te dije El tipo ese El viejo pelado Sí, sí, sí Vamos a ver si enganchamos algo ahí Y bueno, ojalá No me querés representar a mí Así me das más tiempo ¿Eh? Más tiempo No, no hay que dar No voy a laburar nada No voy a laburar nada No quedaste Sí, pero no tengo que ir Bueno, está bien Anda Permiso, permiso Buenos días La chica Y les traje el desayuno Tostadita Chau, dulcito Para ella Porque yo me tengo que ir Me tengo que ir Que me levanté Muy tarde Oíme una cosa ¿Para dónde vas? Que tengo que ir a ver unos clientes ¿Me podés acercar? Dale, si arranca el auto Dale Bueno Chao ¿Sabés lo que me cuesta irme? Yo no puedo laburar Mirá Mirá lo que te dejo acá Venga, no hay esa mujer que tenés Chao ¿Qué pasa que comes así como desesperada? Me desperté con un hambre Ah, sí, tenés hambre Me parece que esto de la convivencia Te está poniendo un poquito más gordita a vos ¿Es más gorda? Poblito Debe ser la vida en pareja Con un gorda Bueno, me voy que si no hables Me va a dejar acá Hasta luego, linda No te atragantes No, no, anda, anda Estamos teniendo mucho sexo Con la morocha nosotros ¿Ah, sí? Sí, mucho, mucho Bien, bien, muy bien ¿Y hoy qué pasó? Es bravo la petita Y no sé, se me fue de joda No sé qué le pasa ¿Y la mía? La mía la mata También, están todas locas Ahí, Ale Ale, 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 Ale Vení, vení Vení, escuchame una cosa Es Piri González Nada, está todo mal ¿Con qué? Las chicas no llegaron ¿Y qué me importa a mí Que las chicas no llegaron? Llegó mi mujer Yo dormí con ella A las 2 de la mañana Ah, qué peor A mí lo que me importa, papá Llegó a las 2 de la mañana Nos acostamos los dos juntitos Y bueno Lo de siempre, mi rendimiento Una cosa Gracias, egoísta Una cosa que Ah, mi hermano, está grandada Igual estamos todos teniendo un buen sexo Hay más sexo en la pensión, ¿eh? Bien, mejor, mejor Bueno, cuando lleguen ¿A dónde pudieron haber ido primero? Para mí que se fueron con los strippers No, no me gusta los maracas Con los maracas Mira, no sé por qué le gustan los maracas Porque estaban con juani Se calientan con los maracas No sé qué les pasa ¿Qué es eso? Mirá, mirá, mirá Toda empedosa Mirá Es juani Ay, la pasamos tan linda Muy bien, llora Muy bien De dónde viene De cine, a ver Ay, sí, se puede decir Que del cine sí, mi amor Ese boloso No me hagas acordar de ese chongo que no me cazó. Lindo ahorita de llegar. Me tengo que ir a laburar la obra. Tengo que levantar la loza con los sabaniles de nosotros. Pero ustedes están de joda, carajo. Por una vez. No, no podés comer ninguna torta. Y no me hablés en diminutivo porque está todo mal. Porque saliste con esas tres atorrantes. Cuatro, cuatro. Me voy a acostar, me voy a acostar. Sí, yo también, no de más. ¿Vamos? La verdad. Me voy con las chicas. No me gusta que me digas celosito, tontadita. Me hablás de chiquito, me vas a acordar a alguien, ¿no? Ahora estoy enojado, llegaste tarde. Sí, llegué tarde. ¿Qué es esto? ¿Estás nerviosa? Súper nerviosa. ¿Cómo los codos? Sí, yo igual. Esta noche es la final, ¿eh? ¿Vos? Igual. Pero escuchame una cosa. Igual ya estoy corriendo por las paredes. Mirá que son de cartón. Qué chiste malo. Malísimo. ¿Qué? Ah, tiene un teléfono. Se lo voy a pedir a ver si puedo hacer un llamadito. ¿Puedes llamar a tu novia? Sí. Eh, perdóname. ¿Cómo estás? Bien. Estás muy linda hoy. ¿Me apretás el teléfono? Un cachitito para hacer un llamadito, nada más. Sí, mínimo. Chiquitito, chiquitito. Dale, gracias. Despacito. Sí, no, pero no quiero tener más. Sí, despacito, pero estoy con las muletas. Bueno, bueno, pero por eso te lo digo. No estás preso. Perdón. Eh, ¿alguien quisiera jugar una mínima, ínfima partida de ajedrez con este pobreón? Estoy llorando. Eh, nos estamos yendo a la rehabilitación de ella ahora. Sí. Ah, ¿cómo van? ¿Bien? Sí. Bueno. ¿Otra vez, Evan? Sí. Sí, lo que pasa es que esta tarde... Yo ahora tengo algo que hacer, así que no puedo tampoco después. Sí. Bueno. Rubén, calma, va a estar todo bien. Sí, sí. Ey, levanten el ánimo. No, está bien. Nos vemos después. Chao. Dios que solo estoy, nadie me entiende. Diga. Hola, Rubén. Ah, Fernando, ¿cómo le va? Lo felicito, eh. Bueno, bueno, Rubén, muchas gracias. A usted sí que la vida le sonríe, no como a mí. ¿Se enteró? Eh, ¿de qué, Rubén? ¿De qué me estás hablando? Leonor, se casa con otro. Se ve que la moda de volver con los ex en esta pensión a mí no me alcanzó. Eh, Lucho, Alejandro, todo menos yo. Bueno, no te pongas así, Rubén. Tampoco es para tanto. Escuchame una cosa. ¿Estás mirando por ahí? ¿Me pasás? No. Se fue a... a la rehabilitación. Ah, a rehabilitación. ¿Y fue sola? No, con Mariano. Y la verdad la noté un tanto sospechosa, le digo. ¿Sospechosa? ¿Por qué, Rubén? No sé. No le digo que se está volviendo moda esto de volver con los ex acá adentro. Pero bueno, no se fíe por lo que le digo yo porque tengo un día negro. Esperá un poco. ¿Qué querés decir con eso? Vos estás enfermito en la cabeza. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se va con Mariano? No entiendo nada, Rubén. Explícame porque no entiendo nada. No puedo ahora vociferar mucho. No puedo explayarme. Después... Después hablamos. Bueno, está bien. Listo. Chau. ¿Qué pasa, Rubén? No te puedo ver así. Me partís el alma. Vos tenés que superar este momento. No podés seguir así, viste. Vos sos un tipo lindo, atlético. Un tipo tan varonil, tan masculino, con ese cuerpo privilegiado. ¿Y por qué me dejó con esas actitudes? Porque, bueno, el corazón tiene razones. La razón... No importa, no importa. Está tan linda así, a cara lavada. Tan bonita. Tan bonita. Rubén, escúchame. Vos te... Vos te merecés encontrar una persona que a vos te quiera como a nadie, ¿entendés? O sea... No sigamos con esto. Yo sé que fue muy importante lo nuestro. Para mí también fue muy importante. Es. Para mí muy importante. Es. Me duele mucho verte así. En serio, te lo digo. Trata de hacer algo. ¿Puede ser? Gracias. Ay, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Natalia, ¿cómo estás? Natalia, bien. Feliz. Muy feliz. Se los nota. Muy contentos. Muy unidos. Muy matrimonio. Sí, se los ve. Che, yo no tenía me acordaba con Katy. ¿Te acuerdas lo bien que estabas vos con Katy también? Linda la chiquita, ¿no? Sí. Muy linda, pero no me hace bien que la lombres a Katy. Aparte hace mucho tiempo. Tres meses. Ya fue. Muchísimo tiempo. Tres meses. Y a vos a veces no te dan ganas como de saber algo de ella. Saber cómo le va, en qué anda, ¿no? No, qué sé yo. No. No, porque a mí ella cada tanto me llama desde Bariloche. ¿Ah, sí? Le está yendo. Ay, bárbaro en Bariloche. Aprendió muchísimo como DJ. Fantástica está. Contenta. Eso es una cosa que nunca entendí. ¿Cómo la vieja la dejó irse sola a Bariloche? Es que la vieja no la dejó. La vieja se fue con ella. ¿Qué? Está Chocha la anciana, esquiando de montaña en montaña, de cabra en cabra. ¡Chocha! Y le tengo que dar duro al gimnasio, ¿viste? Porque ya se me viene encima la pelea por el título. Quiero estar mejor que nunca. No, pero se te ve bien, ¿eh? Estás bien vos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Si lo decís vos. Che, me quiero imaginar que me vas a venir a ver, ¿no? Eh, sí, con Lucho claro que vamos a ir a verte. Hablando de Lucho, ¿por qué no hablás vos con él? Porque está... Él siempre fue celoso conmigo, pero está como excedidamente celoso por un tema que a veces me llaman, equivocado. Aparte por el dolor de cabeza que tiene todo el tiempo, me preocupa un poco eso. Vos quedate tranquila que yo voy a hacer algo. Mmm... Sí, por favor, bueno. Gracias, eh. Gracias. Ya, me... Estuve pensando, basta, basta. No comas más torta, nada, trago, ¿qué es esto? Pero es una delicia de esto, probá un poquito, probá. Mirá lo que es, probá. Mmm... Aparte de bajas calorías. No, pero igual, no, no, entrená, dale. Dale, no, entrená, dale. No, entrená, sos un asco comiendo, aparte, entrená. Pero no puedo con la cuchara. Pelú, me quedó algo más para decirte. ¿Qué? Algo importante. A mí me parece que te puede interesar. Tengo un dato que es una perlita que, bueno, yo creo que es algo que a vos te puede... No me interesa. Decime ya. No te... Katy está acá, tonto, en Buenos Aires. Ay, Dios. ¿Qué le pasó? Sigo recibiendo sin parar, eh. Sigo recibiendo sin parar. ¿Le conté que tengo un admirador secreto? No, no me dijo nada. No, no sabía. Mira qué lindo. Ay, sí. No sabe. Hace unos meses que me manda cosas. Me mandó flores, velitas, unas fragancias para... Bueno. Sí. Es un halago. Ojo, es un halago, eh. Estoy inquieta con el tema. Me hace como... Sí. ¿Vos sabés que yo también? Mire, yo también. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo estoy recibiendo miles de cartas. ¿Cartas? Semanales. Sí. Documentos de mi señora. Son cartas, documentos. Qué bajón. No puede ser que Cristina le haga esto después de tantos años. Quinta. Uy, se cayó el susto. ¿Qué pasó con esa carucha? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no dormí en toda la noche. Eso pasó. Igualmente la pasamos bien. Pero hace semanas que no duermo con esto del casamiento. ¿Para qué me caso al final? Estoy... Estoy... Para esto, mi vida. Vas a ver cómo te vas a calmar cuando te cases. Esto. Está muy excitada. No, no puedo. No puedo. No estoy... Por favor. ¿Vos pasaste por Fravega? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Qué Fravega? ¿Qué hay en Fravega? A ver qué hay. La lista de casamiento. Bien. Ah, Leonor. No podía estar en otro lugar. Claro. ¿Sabes qué necesito? Una sobadora. Vos vas y le pedís. Deme una sobadora. No te quiero presionar. Cinta. ¿No te gustaría? La sobadora... ¿La cinta cuál? ¡Así! 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 Quería, quería verlo. ¡Claro! ¿Cómo me iba a perder el casamiento de mi hermana? ¡Ay! ¡Qué alegría! Estamos hablando de eso, de lo contenta que yo estaba. ¿No es cierto? Bueno, te vas a relajar un poco, querida, tu hermana. ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Ay, querida, es hermosa! ¡Mirá! ¿Cómo está creciendo esto? ¡Guarda, eh! ¡Guarda, eh! ¡Oh! ¿Te se dio cuenta, Horno, lo que está pasando? ¿Qué pasó? ¡Va a ser nonito! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¿Quieren que les diga algo? O sea, a mí me pasará esto. Si yo tuviera así un nietito, me parece que me da el viejazo. ¡No! ¡Sí! ¡Me pondría nada! ¡Me falta mucho! ¡Es una chiquilina! ¡Vamos! ¡Ey, Fer! ¡Hola, Lu! ¿Qué haces acá? ¡Nada, no! ¿Qué pasa? ¡Cambias a cara! ¡Ves a grandía! Eh, sí, por más grandía que sea, yo no dejo de pensar en mi novia, ¿me entendés? Y hace tres meses que estamos acá. Y la extraño mucho y tengo mucho miedo de que haya vuelto con su ex. Y... Qué sé yo, esas cosas pasan. A mí me pasó con mi novio. O sea, me dijo, está todo bien, yo te quiero mucho, te voy a extrañar, pero son tres meses. Sí. ¿Qué se le va a hacer? ¿Sabés que hablé con mi mamá? Llamé a mi casa y me contó que... Que la gente anda diciendo que nosotras dos somos novios. ¿No te parece gracioso? ¿Eso dicen? Sí. Que... No... Igual... Así hay como... Como una onda, pero... Son por ahí... La gente empieza a delirar y empieza a armar esos chusmeríos baratos, ¿no? Y lo que pasa es que pasamos mucho tiempo juntos. Sí, acá. Y la gente... Bueno, habla. La gente ve. La gente ve. Ve cosas. Claro. Sí. Y... Pero habla. Habla de más, me parece, ¿no? Sí, yo... Creo que habla de más. Sí. Puede ser que... Que habla al cohete. Sí, hablar... Al cohete. Eh... O... O quizás no. Vamos, chicos. Salimos al aire. Eh... Perdóname. No, no. Perdóname vos a mí. ¿Sabes lo que pasa? Estoy... Un poco confundido yo... ¿Sabes? Yo... Yo también. ¿Y para cuándo? Vamos. Bueno... Parece que tenemos que ir. Sí. Vamos que va a salir bien, ¿eh? ¿Sí? Mucha merde, eh. Arriba el ánimo, eh. Con todo. Dale, vos también. Vamos. Vamos que la rompemos ahora. Dale, ahí voy. ¿Sí? Dale, te espero. ¿Ese cuarto? Ah, es un cuarto... Ah, es un cuarto... Es un cuarto de... Pero, ¿por qué tiene... Pama a dos plazos? Eh... Porque... Aceptamos matrimonios. Sí, el matrimonio de Ale y Floppy aceptaron. ¿Ves que te jode? ¿Ves que te jode? Que no vas a estar tranquila nunca en la vida. Pero, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Es mejor que las cosas queden así y que Ale piense que este hijo es de Pablo. Basta. Bueno, hablando de Pablo, ¿qué es de la vida de ese chico? Nada, qué sé yo. Nos mandamos mails, nos contamos algunas cosas. Él me pregunta cómo estoy. Todo bien, buena onda. Sí, sí. Está acá ahora. ¿Acá en Buenos Aires? Ah, mirá. Le fue re mal en Nueva York. ¿Le fue mal? Y yo le conseguí un trabajo por medio de mi mamá en una de las empresas. Y está trabajando en una clínica re bien, así que... Una clínica, ¿tiene tu mamá? Sí. A mí igual me da... ¿Viste? Me da... Es una mezcla entre bronca, me da tristeza. Me da... Me da cosas. Todo lo que esto está haciendo. Leo, vos también tenés que dejar de preocuparte por los demás y pensar en vos porque vos tenés que estar feliz. ¡Te vas a casar! ¡Me voy a casar! Eso es lo importante. No lo digas mucho porque me agarra como una cosa con el estómago, con el pecho, con un nudo. Y te vas a casar con un hombre que te requiere y que es divino y van a formar una familia. Eso es re lindo. Sí, claro que sí, pero... ¡Floppy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces, Floppy? ¿Qué? ¿Estás por acá de vuelta? ¿Volviste? Sí, vine, bueno, por... Vine para el casamiento de mi hermana. Claro, claro. ¿Vos qué tal? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Cómo está todo el bebé? Bien, acá. Creciendo y creciendo. Ah, bueno. Viste que ya se nota un poquito. Sí, sí. Pablo, ¿cómo están las cosas entre ustedes? ¿Bien? Eh... Bien, sí, con Pablo... Todo bien, por suerte. Bueno. Bueno, me alegro. ¿Vos necesitabas algo? No, te venía a buscar a vos, pero... ¡Decime, decime! No, 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 me arreglo. ¿Seguro? En otro momento... Sí, sí, yo te busco después. Bueno. Nos vemos. Sí, seguro que nos vamos a cruzar. Bueno, chau. Chau. Y llegó el momento. Ustedes, público, decidieron. Decidieron quiénes son los dos finalistas de este juego, quiénes van a llegar a esta final y quién va a ser el que firme ese contrato que lo convierta en estrella. Así que, si les parece, vamos a leer el nombre del primero de los finalistas. ¿Sí? Qué nervios. A ver, los chicos. Y el primer finalista es... ¡Luciana! ¡Mucho bien! ¡Te felicito! ¡Buenísimo! ¡Luciana! Dueña de una voz increíble. ¡Está bárbaro! Una personalidad tremenda. ¡Qué suerte! ¡Qué gran carisma! ¡Felicitaciones! Vamos al segundo de los finalistas. Entre ellos está aquel que se convierta en estrella. Y el segundo de los finalistas de este juego es... ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ya está! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Gané yo! ¡Sí! ¡Ganaste vos! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané yo! ¡Sí! ¡Felicitarme! ¡Felicitarme! ¡Le da un beso! ¡Qué exclusividad, Fernando! Ahora sí, entre ellos, entre Luciana y Fernando. El ganador de este juego. Yo los invito a los chicos, antes de saber quién de los dos se va a convertir en estrella, que pasen acá adelante conmigo que vamos a charlar un ratito. ¡Vengan! ¡Vengan acá adelante! ¿Hola? ¡Hola! Con Luis, por favor. Sí, soy yo quien habla. Un amigo que te quiere avivar. Toro, seguí a tu mujer, no le pierdas pisada. Yo sé lo que te digo. Tomá. Te traje jugo para que recadence energías. Tomá. ¿Qué? Tomá. ¿Vos me estás cagando a mí? ¿Qué te pasa? No, no, decime, ¿en qué andas? ¿En qué andas? ¿En qué andas? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Vos estás loco? Yo sinceramente no sé qué te pasa. Últimamente estás insoportable, Lucho. Está bien, yo antes era celosa, era muy celosa, pero ya está, se me pasó. Explícame qué te pasa, que si me llaman por teléfono, que si voy al almacén, que si vengo, que si voy, te pido por favor, yo quiero estar con vos. Estoy todo el día con vos, estoy pendiente de vos. Hago todo lo que vos querés. A ver, ¿qué es lo que querés que haga? ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho, pará! ¡Lucho! ¡Lucho, casa! ¡Por favor, alguien que me ayude! ¡Lucho! Pero como es un momento muy especial para vos y para vos, no quisimos que estuvieran solos y les preparamos una especie de sorpresita. Y tiene que ver con los afectos y tiene que ver con el corazón y sabemos que vos, Luciana, estás de novia desde hace 5 años. ¿Es así? Sí. Bueno, eso creo muy... Manta duda, ¿qué pasa? No, porque me metí acá en esta casa y no le gustó mucho a... ¿A quién? A Julián. A Julián no le gustó mucho. No, pero bueno, tengo esperanza todavía. Pero podemos preguntarle a él, ¿te parece? ¡Bienvenido, Julián! A ver, ¿qué te pasó? Contanos y contale a tu novia. ¿Qué es él? Quedámoslo. Perdóname. Acuérdate lo que te hizo... Después lo hablamos, lo hablamos en casa. Cactamos la tele. Acuérdate lo que te hizo. Tu novia salió con el ex. Mientras vos estás acá salió con el ex. Pues va esta. También hay para él. Porque también hay una persona muy especial para vos que creo que tuvo mucho que ver con que vos estés acá ahora. Sí. Y se llama... Miranda. Miranda. Miranda es mi solcito, sí, yo. Y le vamos a contar a la gente, Fer, que Miranda tuvo un problemita en la pierna y que la operaron y que está reponiéndose. Sí. Pero de todas maneras, no te quiso dejar solo y está acá. Así que... Bienvenida Miranda. No. 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 앞으로. No. 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 Mm-mm-mm. No. ¿De dónde está? Sí. Muy bienvenida. Bueno, y en el medio de este momento tan emotivo entre abrazos y besos y mucho nervio, yo voy a pedir que por favor me alcancen el sobre con el nombre del ganador de este juego. Y el ganador y a quien le cambia la vida a partir de mañana. No se los voy a contar ahora, después de esta pausa. Ya venimos. Muy, muy bien, dale. Vayan a esa computadora a las 6. Pedro, ¿se la vistas? La más linda. ¿Cómo estás? Vení, sentate. Tengo que hablar con vos, te tengo que contar algo. ¿Qué? ¿Qué? Decime. Estoy embarazada. ¿En serio? ¡Vamos a ser papás! ¡Vamos a ser papás! Llegó tu papi y vengo para verte, Carlos. Mami, llegó tu hombre y estoy aquí para hacerte feliz. Tú sabes que yo soy el que te mantiene, el único que te da lo que tú quieres. Tú sabes que yo soy el que te conviene, porque nunca ando buscando a mujeres. Mami, que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. Mami, que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. El que te derrite los helados, llegó tu papi. El que te besa hasta las manos, tu papacito. El que te abre todos los caminos, llegó tu papi. A ese que tú le llamas querido, tu papacito.